Música Bueno, 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 bájame, bájame Déjame decirte una cosa y a mí se me sobra el brío Y es un honor saludar, la noche salvando el río Y es gente cubana, con la música cubana También muchas tienen novelas, incluso más mexicanas Déjame decirte una cosa, que yo nunca olvidaré Ese hombre y ese alcohol, y grandiosa sencille Pero ya me di de cuenta, aquí yo pongo mi empeño Porque esa gran sencille es de los puertorriqueños Escúchame, eres un hombre ganando labo Pero sé que a tu pueblo, a tu cariño, siempre le has regalado Yo sé que tú, aquí donde el sol se agita Siempre le entregas el alma, que para tu isla bendita Yo fui, a esa isla que se canta A esa isla donde la salsa, se remporta y se levanta En el año, hace unos años atrás Yo estaba yendo a Mallorca, lleno de felicidad Me mandaron a ahumar una oqueta Me dicen, tú suenas rico Vas a abrirle tú en Manzacal Gran Combo de Puerto Rico Ay, yo le abrí el Gran Combo Es la orqueta que yo quiero Y él arriba me pitó Para cantar el timbalero Ay, yo canté el timbalero Y me puse a improvisar Porque el Gran Combo de Puerto Rico Lo tenía que homenajearle Tenía que agradecerle a Juan Borrío Con mucha delicadeza Yo tenía que agradecerle Se te sobra la grandeza Deja de decirte Muchachos, nos están grabando Tiene un preparante de la mesa Y las maracas están tocando La cosa es su reposa Y la obra es la realidad Que cuando se tiene, se sigue Es un actor de verdad Amigo mío Ay, yo cantando mi voz Y hace poco yo te vi Hablando para la casa De los famosos Ay, te escuchaba Confiendo con mi deber El problema es que amar impide O pensar ya de ser un Y te voy a decirte una cosa Que lo mismo es mi primera Prefiero la salsa Yo voy a tirar pan antes Lo digo con gran leche Ay, amigo Como a Coluca Ay, ay, en puerta A ver Yo nunca lo olvidaré Lo llevo aquí en mi pego Incluso también cante Ay, junto a Don Periño Junto a Luisito Carrillo Que a mí me sobró los andes Que tuve con el secreto Muchachos de Mario Hernández Además de todo eso El bebo aquí no se agravia Me pusieron a improvisar Con la grandiosa Sanandria Amigo mío Lo digo y siempre lo he dicho Hoy trato y pa' Puerto Rico Y no es cuestión de capricho Ay, se terminó el programa En el momento preciso Y a mí me contrató Carlito Pa' cantarle al paraíso Estuve en el Dorado Y yo lo llevo presente Y me siento emocionado Yo cantando pa' tu gente La gracia te doy yo Cuando río Escúchanlo como es Con aplausos a Puerto Rico Y hasta tan sencillo como es Y yo lo llevo presente